Chile Huerta 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 Me pagaste con traición, yo te quise por amor Me pagaste con traición, no te importo mi dolor, lo que llevo en mi corazón No te importo mi dolor, lo que llevo en mi corazón Yo te quise por amor, pero tú jugaste con mis sentimientos ingratos A veces no es bueno entregarse en cuerpo y alma Porque el corazón es el que sufre cuando se pierde en el amor ¿Y dónde están las chicas enamoradas? Que viva y que triunfe el amor verdadero Sin engaños, sin puertitos El error que cometí, no me puedes perdonar Es más fácil para ti, me dice que esto ya acabó Es más fácil para ti, me dice que esto ya acabó Así llorando y sufriendo A mi propia vida se acabará La sin esperanza sin la vida A mi propia vida se acabó ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero qué diferencia! ¡Claro! ¡Somos los patanderos de Maris! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, Lucho Cuevas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Somos la alegría del pueblo peruano! ¡Te quiero, Perú!